El principal objetivo de este video es completamente diferente a lo que están acostumbrados en el canal Pero siento la necesidad de poder hacerlo En el último tiempo he leído muchas notas, he escuchado a muchos periodistas Y siempre se siente en el aire que también nosotros somos responsables Yo también lo siento así El último título de Argentina fue en 1993, hace 24 años La presión año a año, día a día, hora a hora y más con esta situación Se debe hacer inaguantable Uno ve las estadísticas de esta eliminatoria Y ve que detrás de Bolivia somos el equipo con menos goles a favor Y detrás de Brasil con menos goles en contra ¡Raro! Dejemos de lado esto porque hoy lo importante realmente es que restan dos partidos Tenemos que jugar con Perú de local y con Ecuador de visitante Y lo único que sirve es ganar Después habrá que cambiar mil cosas Empezando por dirigentes, AFA y todo eso que es una mugre absoluta Pero no perdamos de foco esos dos partidos La presión, la mochila que deben sentir estos jugadores debe ser asquerosamente insoportable Uno imagina, yo en su lugar no pararía de con... Hay que estar ahí, hay que sentir lo que deben sentir ellos Esto no es nuevo, hace 24 años que no ganamos nada De los dos partidos que quedan ganando los 6 puntos, estamos adentro del mundial Ganando 4 puntos podemos ir al mundial directo, podemos meter repechaje o también podemos quedar afuera Con menos de 4 vamos a estar hasta las pelotas Yo me pregunto a quien de nosotros nos gusta que cuando las cosas no nos salen O no se dan de la forma en la que uno lo imagina Nos gusta que nuestros familiares o amigos nos insulten por eso Digo, ¿no es contraproducente? Insultos, puteadas... No se da eso Y si se da, estás en problema Necesitamos que los jugadores sientan el compromiso de nosotros Que se sientan apoyados por nosotros Que recuperen la confianza, que salgan a la cancha y hagan lo que hacen en Europa Es difícil, es diferente Pero necesitamos que sea lo más parecido a una situación en cada uno de sus clubes Personalmente me pasa que cuando leo en Twitter que a estos jugadores dicen que le da lo mismo ganar o perder Ir al mundial o no ir al mundial Me da gana de agarrarme los huevos contra la puerta De verdad te lo digo ¿En qué cabeza cabe que a estos jugadores le da lo mismo ganar o perder? A cualquier jugador de fútbol no le da lo mismo ganar o perder Lo hemos visto en la historia del fútbol a todos los jugadores llorando en las derrotas Lo hemos visto a Messi Después de la Copa América llorando Una foto que se volvió viral Y si no eres más lejos lo hemos visto a Di María Uno de los jugadores posiblemente más pegados de forma anónima en las redes sociales Llorando porque después de su desgarro Sabía que otra vez volvía a perderse un partido importante como era Venezuela No sé si llegará en los próximos partidos Dios quiera que sí ¿Qué se piensa? De verdad pregunto ¿Qué se piensa? ¿Que Di María lloraba porque no iba a poder jugar en el PSG? Yo imagino que el PSG no le importa nada comparado con la selección argentina Esta situación tiene que cambiar gente Tenemos que generar el pequeño cambio entre nosotros Esta situación está a nada de generar el fracaso más grande en la historia del fútbol argentino A nada, a nada, a nada Dos solas fechas de que Messi se pueda quedar sin jugar un mundial Obviamente él tiene responsabilidad porque es nuestro capitán Es nuestro mejor jugador por choreo Y es uno de los que sale a la cancha Pero nosotros también somos responsables Somos unas nenitas en Twitter Nos quejamos siempre del que no está Cuando viene el que no está Nos quejamos del que se fue No tardaron ni 5 minutos los programas una vez terminado el partido en pedir Higuaín Para mí Higuaín no tendría que haberse ido Lo dije siempre en Twitter Pero si no está hay que bancar al que está El peor enemigo que tenemos es la presión Y estos jugadores si no le quitamos la presión de encima Van a tener que esperar un milagro Que active sus piernas y libere su cabeza Restan solamente dos partidos Y si no cambiamos el chip Corremos cierto riesgo de no clasificar al mundial Es verdad que dentro de toda esta situación O en la escala de responsables Seguramente la gente sea la menor responsable de todo el problema Pero si tenemos un pequeño porcentaje de culpa Debemos también cambiar nosotros Todos queremos ver la mejor versión de Messi en la selección argentina Lo mismo para Higuaín Para Dybala Para Icardi Lo mismo en su momento para Crespo Simeone Ortega Gallardo Absolutamente todos Pero hace 24 años Que no ganamos nada Hemos llegado a varias finales Yo soy de los que piensan Que llegar a una final Tiene mucho mérito Y no rescato eso como un fracaso Pero en el fútbol Hay que ganar títulos Y faltó ese título Posiblemente si hubiésemos ganado el mundial de Brasil Esta situación no la estaríamos viviendo Si hubiese roto la presión Si hubiese liberado la mugre de tantos años Y la situación hubiese sido completamente diferente al día de hoy No lo sabemos Tenemos que focalizar en cómo le estamos pasando hoy Pasaron 8 técnicos en los últimos 11 años 8 técnicos A todos les fue exactamente igual La presión los quitó del camino Este problema también se traslada a los juveniles Nosotros estábamos acostumbrados a que nuestras selecciones juveniles Donde iban traían la copa Donde iban Pimba copa Campeón Campeón Primero segundo Primero segundo Y hoy está pasando exactamente lo mismo La AFA Es el principal responsable de esta situación Pero hoy A un mes De la última fecha FIFA No tenemos que hablar de ese tema Hay que focalizarnos Y generar el cambio Nosotros Y jugadores Después de que pase esa fecha Ellos tendrán que ver Donde está el problema Y que se vaya El que no pueda estar a cargo Y que esto finalmente Cambie Y seamos una institución Seria El fútbol argentino Lo destruyeron El objetivo de este video Es poder generar una pequeña iniciativa No sé si es la que corresponde No sé si es la ideal Siento que una manera De poder apoyar a los jugadores Es realizando un entrenamiento Previo a estas dos fechas A puertas abiertas 30 minutos 15 minutos 10 minutos En el estadio que sea La gente y los jugadores Poder trasladarle nuestro apoyo Hacerle el aguante Porque ellos Son los mejores argentinos Son los que van a tener que defender Estas dos fechas De ellos Dependemos Para el próximo mundial Tienen que estar motivados No podemos seguir esta situación Se viene agudizando No quiero enfrentarme A una situación de Argentina Sin mundial Sería una picardía Dejar al mejor jugador Del mundo sin mundial Está solo Los jugadores No pueden No responden Tenemos que apoyarlos No basta de cobardía Basta de insultos Basta de miserias En Twitter Necesitamos hacer un cambio Si Brasil Hace un entrenamiento A puertas abiertas ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? La situación de ellos Es mucho más favorable Lo entiendo Pero la nuestra también Es completamente desfavorable ¿Y por qué no podemos Cambiar el camino? ¿Por qué no podemos Generar un acercamiento Con la gente? Sería lo ideal Repito Es solamente mi deseo No sé si es lo correcto No sé si no es lo correcto Lo hago porque siento Que tengo la obligación De generar mi pequeño aporte Aprovechar mi canal Y poder decirlo Me encantaría Que así se realice Basta de insultos No suman Restan Basta Apoyemos a los jugadores Que sientan nuestro apoyo Que salgan a jugar Esos dos partidos Y que nos den Los resultados Que necesitamos Para poder estar En la copa del mundo Vamos Argentina Vamos jugadores Y vamos cuerpo técnico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!